Soplos de las valvulopatías izquierdas Estenosis mitral Al haber una estenosis se auscultará un aumento en la intensidad del componente mitral del primer ruido en las fases iniciales y una disminución de su intensidad cuando la válvula esté muy degenerada. El soplo se ausculta en el foco mitral y podrá irradiarse hacia la axila. Es expresión de una dificultad para la apertura de la mitral que tiene lugar durante la diástole, soplo diastórico. Al ser una diferencia de presión pequeña la que origina el soplo se ausculta con la campana. No puede comenzar desde el principio de la diástole, sino que habrá que esperar el tiempo de relajación isovolumétrica en el que la válvula está aún cerrada. La apertura de la válvula puede auscultarse con un chasquido de apertura si esta es muy patológica. Siguiendo al chasquido empieza a pasar sangre desde aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y se oye el soplo. En la fase inicial, llenado rápido, se producirá soplo intenso. Pasa mucha sangre. Luego disminuirá en intensidad durante la diástasis hasta la telediástole, en la que la aurícula se contrae e inyecta un poco más de sangre en el ventrículo, aumentando la intensidad del soplo. Esto se denomina refuerzo presistólico o telediastólico del soplo de la estenosis mitral, que exige la presencia de contracción auricular activa, por lo que desaparecerá la fibrilación auricular, fenómeno muy frecuente en la estenosis mitral. Por la máxima comentada, cuanto más severa la estenosis, abrirá un poco antes y cerrará un poco después la válvula. Eso aumenta la duración del soplo y hace que el chasquido de apertura estará más próximo al segundo ruido, cuanto más severa sea la estenosis mitral. Insuficiencia mitral. El soplo se ausculta en el foco mitral, generalmente irradiado hacia la axila. Existe una disminución en la intensidad del componente mitral del primer ruido. Durante la sístole, la válvula mitral debe estar cerrada. Pero si no cierra bien, habrá regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula, desde el momento en que empieza la sístole ventricular. Al pasar sangre a gran presión desde ventrículo izquierdo hacia aurícula izquierda, produce un soplo de alta frecuencia e intensidad. Y por tanto, se ausculta con la membrana. El soplo irá disminuyendo progresivamente a lo largo de la sístole, pues el ventrículo va vaciándose a través de la aorta. Dicho soplo será más largo cuanto más severa sea la insuficiencia, más corto cuanto más leve sea. En ocasiones, además del soplo sistólico, se puede auscultar un soplo diastólico mitral, que no siempre es expresión de que haya estenosis mitral acompañante, sino que puede deberse a un fenómeno de hiperaflujo. Es decir que, dado que durante sístole ha regurgitado un gran volumen de sangre hacia la aurícula, que se suma al que ha llegado desde las venas pulmonares, en el siguiente latido la aurícula está más llena de sangre que en condiciones normales. Por eso, en diástole, tendrá que pasar más volumen del normal a través del orificio mitral. Y esto puede hacer que esta válvula, que no es estenótica, se comporte como si fuera algo estenótica para tal volumen de sangre, produciendo un corto y suave soplo de estenosis mitral, y que tendrá refuerzo presistólico en caso de que el paciente se encuentre en ritmo sinusal. Es típico apreciar un tercer ruido en los casos de insuficiencia mitral aguda grave, por el gran incremento de volumen de sangre de aurícula que entra en ventrículo violentamente durante el llenado rápido ventricular. Estenosis aórtica La estenosis aórtica originará un soplo que se ausculta en foco aórtico y radiado a carótidas durante sístole, que es cuando la válvula aórtica está abierta. Se va a acompañar de un aumento inicial en la intensidad del componente aórtico del segundo ruido, y en fases avanzadas de disminución en su intensidad, así como en ocasiones de un destoblamiento paradójico del segundo ruido. No se ausculta desde el principio de la sístole, sino que hay que esperar el tiempo de contracción isovolumétrica hasta que el ventrículo consigue aumentar presión en su interior lo suficiente como para superar la presión de la aorta, de forma que en ese momento se abre la válvula hacia la aorta y empieza la salida de sangre. Este momento de la apertura aórtica puede tener un ruido de tipo clic en pacientes que tengan valvulopatía orgánica relevante, típicamente de la válvula aórtica bicúspide. Tector romboidal, dado que inicialmente aumenta en intensidad, hasta que alcanza el momento de máxima eyección ventricular y a medida que va disminuyendo la cantidad de sangre que sale desde el ventrículo, irá disminuyendo en intensidad. Será más largo cuanto más severa sea la estenosis y más corto cuanto más leve. En ocasiones se ausculta un cuarto ruido si el paciente mantiene ritmo sinusal, dado que la hipertrofia ventricular que genera la estenosis aórtica produce fallo diastólico. Insuficiencia aórtica En la insuficiencia aórtica, al cerrar de forma incompleta la válvula aórtica durante la diástole, existe disminución en la intensidad del componente aórtico del segundo ruido. Suele ser un soplo de alta frecuencia que se ausculta preferentemente con la membrana. Desde el inicio de la diástole empieza a regurgitar sangre desde aorta hacia el ventrículo, y así el soplo que comienza justo al iniciarse la diástole. Va disminuyendo la intensidad a medida que va disminuyendo la cantidad de sangre que regurgita por ir llenándose el ventrículo, y el soplo será más largo cuanto más severa sea la insuficiencia, y más corto cuanto más leve. En ocasiones el soplo de la insuficiencia aórtica, al igual que comentamos con la insuficiencia mitral, se acompaña de un soplo sistólico de hiperaflujo en el foco aórtico. En la insuficiencia aórtica en ocasiones se ausculta el denominado soplo a Austin Flint, expresión de un fenómeno que ocurre sólo en algunos pacientes, en los que el chorro de la insuficiencia aórtica va dirigido hacia el velo anterior de la válvula mitral, de manera que al estar en diástole choca contra dicho velo impidiendo su correcta apertura. Por eso la sangre que está pasando de aurícula a ventrículo encuentra dificultad produciéndose una especie de estenosis mitral funcional. Este soplo, al ser mitral, se ausculta preferentemente en el apex, y es un soplo con todas las características que ya hemos comentado de la estenosis mitral. Insuficiencia aórtica, Austin Flint En la insuficiencia aórtica en ocasiones se ausculta el denominado soplo a Austin Flint, expresión de un fenómeno que ocurre sólo en algunos pacientes, en los que el chorro de la insuficiencia aórtica, flecha azul, va dirigido hacia el velo anterior de la válvula mitral, de manera que al estar en diástole choca contra dicho velo impidiendo su correcta apertura. Flecha amarilla. Por eso la sangre que está pasando de aurícula a ventrículo encuentra dificultad, flecha roja, produciéndose una especie de estenosis mitral funcional. Este soplo, al ser mitral, se ausculta preferentemente en el apex, y es un soplo con todas las características que ya hemos comentado de la estenosis mitral. Otros soplos Valvulopatías derechas. Los soplos de las valvulopatías derechas son análogos a los de las izquierdas, pero en su foco correspondiente. Además hay que recordar los efectos de la valvulopatía sobre la intensidad y momento de aparición del ruido de cierre correspondiente a la válvula enferma, igual que comentamos para las izquierdas. Si por ejemplo la estenosis tricuspidea tendrá un soplo en foco tricuspideo diastólico con chasquido de apertura si la válvula está muy degenerada, con soplo más intenso durante el llenado rápido, menos en la diástasis y con refuerzo presistólico si el paciente mantiene ritmo sinusal. El componente tricuspideo del primer ruido estará aumentado en fases iniciales y disminuido cuando haya fibrocalcificación de los velos y puede retrasarse si la estenosis es severa produciendo un primer ruido con desdoblamiento amplio. Soplos funcionales Los soplos de hiperaflujo son como si hubiera una estenosis sin que realmente la haya, a consecuencia de una insuficiencia valvular grave con un gran volumen regurgitante. Los soplos de hiperdinamia son propios de situaciones como la fiebre, el hipertiroidismo o el embarazo, en las que hay un aumento en la velocidad con la que se expulsa la sangre desde los ventrículos. Estos soplos se llaman funcionales y no son expresión de una verdadera valvulopatía. Es uno de los llamados soplos inocentes que aparecen con frecuencia en neonatos. Se produce por un mecanismo desconocido aunque se ha propuesto un aumento en la elasticidad de los velos de la válvula pulmonar y en ocasiones de la aorta, junto con un aumento en el vigor con el que los ventrículos del niño, perfectamente sanos, expulsan la sangre hacia la arteria correspondiente. De forma que esa expulsión violenta produce discretas vibraciones de los velos durante la sístole, produciendo un ruido sistólico tipo soplo que generalmente desaparece con el paso de los años. El soplo de esclerosis aórtica es un soplo muy frecuente en pacientes con hipertensión arterial que se produce por un aumento en la rigidez de la base de los velos de la válvula aórtica. De forma que durante la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, estos velos rígidos sufren pequeñas vibraciones que generan un ruido audible con el fonendoscopio, generalmente con escasa intensidad y escasa duración, y sin afectar al componente aórtico del segundo ruido ni a las características del pulso, por lo que es fácilmente diferenciable del verdadero soplo de la estenosis aórtica. ¡Gracias!